Música Larga e impacientes le espera, urgidos se encuentran los docentes aprobados y exigen una audiencia pública, tal como lo manda la Ley Fundamental de Educación, tras el pausado proceso de nombramiento del concurso docente. Y temen que las juntas de selección o directores departamentales nombren a docentes reprobados o que tengan compadrasco político. Bueno, las trabas que se han puesto son que todavía no se ponen de acuerdo con los listados de traslados, que ese es el último paso para nombrarnos a nosotros vía concurso. Pero el problema es que en estos meses de enero, en meses de febrero, hay personas que entraron al sistema que no pasaron el concurso y hay personas que tienen hasta 52 horas, 36 horas y no pasaron el concurso y nosotros que sí aprobamos el concurso, pues no tenemos esa opción de trabajo. Esta situación esperando y esperando porque las autoridades no se ponen de acuerdo, empezando el ministro, un llamado al ministro, Bernardo Hueso. Y a la Junta de Selección se les está haciendo un llamado fuertemente por parte de toda la comunidad de compañeros que tienen sus lugares ya. Nosotros estamos solicitando una audiencia pública para que nos nombre de inmediato, porque de lo contrario nosotros vamos a quedar fuera de este sistema. En el caso del departamento de Francisco Morazán, los nombramientos permanentes o mediante el concurso serán a partir del presente mes de marzo, ya que la Junta de Selección entregó los listados con retraso. Asimismo, han explicado que hay herramientas para denunciar irregularidades. El convenio entre la Secretaría de Educación y ASJ ya está funcionando, todavía no tenemos denuncias nosotros. Siempre en los medios de comunicación los maestros van y hablan, pero deberían de utilizar lo que son los canales correspondientes para denunciar y nosotros poder investigar. Ya esta semana la Junta, que es la responsable de ello, nos ha entregado los listados para empezar a hacer los nombramientos. Según las máximas autoridades de educación, los departamentos como Francisco Morazán, Cortés y Lloro son los departamentos con mayor afluencia de docentes, es por ello el retraso, y aseguran que los nombramientos se harán en base a la ley y de manera transparente. Son los departamentos donde mayor afluencia tuvimos de docentes participando en concurso. Entonces, como tú sabes, es un procedimiento que por ley implica, primero, darle los espacios a los maestros por completación de hora, segundo, dar el espacio para los docentes que van a traslados, tercero, los docentes que tienen exoneración, y por último vienen los docentes de concurso. Entonces, en estos departamentos hemos cubierto, logrado cubrir ya los tres primeros pasos, y en marzo avanzaremos ya con lo que es concurso. Una cosa sí es cierta, y es que hay falta de credibilidad y temor ante los atropellos cometidos al noble gremio magisterial tras años anteriores. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.